Bueno, estamos en San Nicolás. Hoy se hizo en el circuito, naturalmente, de San Nicolás. Hoy, en este trazado bonaerense, se llevó a cabo una intensa jornada de trabajo para hacer la prueba aerodinámica para equiparar los modelos de nueva generación del turismo de carretera. Giró Cristian Ledema con el Chevrolet, giró Juan Martín Truco con el Dodge, giró Andy Hacos con, en este caso, el Toyota, y hizo lo propio con el Ford Mustang, Alan Ruggiero. Estuvimos hablando con los ingenieros de la ACTC, Carlos Serpero, que ha recaudado toda la data para que después Juliano pueda analizar toda la prueba de hoy. En detalle, queráte prenderte en este especial de Clasificando, porque en detalle hablan absolutamente todos los técnicos, los pilotos, todo lo que tenés que saber de esta prueba aerodinámica de los nuevos modelos, el TC Next Gen, te lo mostramos ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. No, conclusión no muchas. Hay mucho dato para analizar por el tema de que, bueno, hicimos una prueba aerodinámica, que son, la verdad, bastante complicada en función de los datos que hay que recabar y todas esas cosas. La verdad que no se puede sacar una conclusión de nada si los ingenieros, a medida que vayan pasando los días, irán analizando los datos. O sea, es como que después es una comparativa con los cuatro modelos que probaron. El piloto no siente nada, en la realidad. Las pruebas de esta aerodinámica son bastante envolantes en función de lo conductivo, porque hay que mantener una velocidad constante. O sea, es difícil, más allá de la percepción y las cosas que podemos llegar a sentir nosotros, que son muy finitas, no se puede disfrutar, no se puede saber qué pasa. Decían, ¿no? El Chevrolet arrancó muy, pero muy bien, y es como que es el que mejor se está adaptando, ¿no? No, no, no es así. Pareciera de que estamos, tres marcas de las cuatro, pareciera que estamos bastante parejos, hay que trabajar y hay que analizar bien, se trató muy precipitado, ahí vamos a arrancar a las nueve de la mañana, llegaron tarde algunos, se demoró todo, arrancamos como a las diez y media, si no hubiésemos podido trabajar un poco mejor, pero bueno, estas cosas son así. Bueno, ¿sensaciones tuyas? Es lo que te digo, o sea, son sensaciones que nos dejan mucho, porque es una prueba aerodinámica y el auto no hay mucho para probar. Con tu experiencia, ¿será más difícil equiparar estos modelos que los anteriores? No va a ser fácil, como esto con las anteriores, seguramente no va a ser fácil. No, no va a ser fácil, hay que trabajar mucho y estar muy atentos. Gracias, Cristiano. Buenas tardes a todos. Bien. Bien, funcionó muy bien todo lo que se había pactado probar, digamos, una prueba neta de aerodinámica. Utilizamos el circuito perimetral de acá de San Nicolás, la recta principal y la recta larga opuesta, trabajando en una velocidad constante, en 250 metros aproximadamente. Se me dio lo que es carga lantera, carga trasera, carga en general y alturas diferentes en el auto. Más que nada, principalmente para equiparar las cuatro marcas que habían estado aquí y también para poder equiparar con los modelos viejos, ¿no? Creo que ese es el gran desafío del técnico y de tomar la teoría. Pero bueno, en fin, ha sido un buen día ahora a bajar toda la data y analizarla. ¿Cómo es el procedimiento del trabajo en pista? No, acá puntualmente hoy hicimos dos pasadas por la recta, saliendo de boxe. En la recta opuesta hacemos los 220, 230 metros, una velocidad constante de 200 kilómetros por hora. Repetimos el mismo procedimiento en la recta principal y eso lo hacemos durante dos vueltas. En esa velocidad constante los ingenieros miden con la celda de carga y demás el tipo de carga que genera el auto, la cantidad de kilos que carga el auto, tanto el tren delantero como el trasero. Con la base de eso van sacando conclusiones y, bueno, comparativa con el modelo anterior. Uno va caminando por los boxes, por lo que serían los boxes y te van diciendo bueno, el Camaro nació bien, es un auto que va muy rápido. ¿El Mustang? No, un auto muy bien. De hecho creo que se logró una cantidad de kilos bastante similar a la del Ford actual. Por supuesto son autos, lo que estructuralmente son iguales, el motor es el mismo motor, pero bueno, ha cambiado rotundamente lo que es el carrozado, la carrocería. Y eso es lo difícil de equilibrar, pero ha sido un buen día, por lo menos lo... Lo que se ha venido a buscar, lo que se ha venido a probar, ha sido muy bueno. ¿Cuál es el desafío más grande para equipararlo con los modelos actuales? Es complicado, o sea, el juego va a ser lo mismo estructuralmente y en cuanto a potencia es lo mismo. Es el nuevo motor multivalvula, la misma estructura de Ford, pero bueno, va a ser las mismas gomas, las mismas y demás, pero cambia rotundamente el carrozado y el paquete de aerodinámicos, o sea, el spoiler al alutón, bueno. Haciendo la vista, la toma agregada con el tapón, es bastante la diferencia. Veremos en una segunda prueba cómo se comporta en la pista, tirando la vuelta completa, frenando, acelerando y viendo todo tipo de curvos. Gracias, ¿eh? Gracias, buen año. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Pedí en tu seguro parabrisas pergamino, junto al automovilismo argentino. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummotors, en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-286. E-mail, cummotors, arroba, cummotors.com. No vale, concesionario oficial Nissan, en Pergamino y toda la zona. Siempre vamos a la bautocruce y hablamos con Mobile, que es reparación y venta de telefonía celular. ¡Suscríbete al canal! Andi, ¿algún problema con el motor? Sí, igual ya estábamos terminando la prueba, terminamos ya de hacer todas las pruebas que necesitábamos y, bueno, no queríamos que pase nada, ¿no? Un poco de temperatura y lo paramos ya. Ya habíamos terminado. Bueno, contame entonces toda la jornada. Bien, la verdad que contento con la prueba. Mucha información para trabajar y estudiar ahora en el receso y, bueno, esperar para la primera prueba en pista, ¿no? Hoy todo kilómetro, trabajando en equiparar las cargas, tanto delantera como trasera, con este nuevo alerón, con la trompa original. Así que mucho trabajo el día de hoy. Como siempre digo, aburrido para el piloto, pero mucho, mucho trabajo para los ingenieros, ¿no? Todo el día de kilómetro, con todos los datos que eso nos trae para el equipo y para desarrollar el auto. Así que, nada, ahora mucho trabajo en el taller para llegar de la mejor manera a la primera prueba de enero. Bueno, en esto de la evolución también preservar la paridad de las marcas, ¿no? Algo tan celoso que ha tenido siempre el TC. Sí, obviamente, pero la verdad que el día que... Cómo trabajó hoy toda la gerencia de técnica de la CTC, de la cabeza de Ale Yuliano, la verdad que me tocó desarrollar el CAMRI, pero íbamos a la par, ¿no? Todos los ingenieros encabezados por Ale y los dos ingenieros que le dieron una mano que no tenían nada que ver con ninguno de los cuatro modelos que se estaban desarrollando, fue una tarea bárbara, hicieron. Fueron pasando la información, nos fueron pasando lo que teníamos que probar en cada momento, nosotros les devolvíamos la información a ellos y ahora, bueno, ellos también seguramente tienen muchísimo para trabajar en tema de paridad y buscar lo mejor para las cuatro marcas. Bueno, en la sensibilidad del piloto, ¿cuál es la diferencia del modelo con el que terminaste a este? Bien, la verdad que se lo nota lindo el auto. Tiene más carga aerodinámica, principalmente carga delantera en nuestro caso, así que creo que vamos a andar muy bien en el video. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. La audiencia buena, fue buena, la verdad que los cuatro autos que vinieron, que son los de Nueva Generación a probar, se han sacado muchas conclusiones. Creo que era un poco de esperar, más o menos por lo que uno ve visualmente de cómo son las carrocerías y demás, que por ahí el auto nuestro iba a ser un poco más desculcado en el tema aerodinámico. Pero bueno, fue un buen primer contacto con una buena medición de las cuatro marcas. Ya de ahí creo que la categoría tiene un montón de datos como para tratar de analizarlos bien, porque fueron muchos, muchas tiradas de cada auto, entonces van a tener mucho trabajo la técnica. Y después, una vez que analicen eso, bueno, ellos evaluarán a ver qué modificación o qué cosas quieren probar, o sea, para ver si el auto nuestro podemos generar un poco más de carga en el tren delantero, que fue las tres marcas, tanto el Toyota, como el Camaro y el Mustang, están bastante parejos, tanto la carga trasera como la delantera. Nosotros en la carga trasera estamos parecidos a ellos, prácticamente igual, no sería un problema, pero sí tenemos mucha falta de carga en el tren delantero. Así que habrá que evaluar eso, habrá que hacer alguna modificación al auto, es la primera vez que se pone en pista ya con sensores y con una prueba de por medio. Así que un buen contacto, pudimos girar todas las vueltas sin ningún inconveniente y bueno, esto obviamente que era de esperar de ser todo tan nuevo y una carrocería tan nueva y que no conocemos aparte, va a tener mucho trabajo y mucho desarrollo por delante, así que fue un buen, muy buen primer comienzo. Juan, es inevitable la comparación con la Dodge, con la GTX, a esto. Si bien lo manejaste en San Juan, lo manejaste un poquito en La Plata y hoy acá, ¿cómo es el auto respecto de lo que venías manejando? Mirá, la realidad es que lo que marcaban los sensores es lo que uno siente arriba del auto. Esa falta de carga en el tren delantero se nota. Entonces, el primer día que lo probamos en La Plata, que dimos 5 o 6 vueltas, ya me di cuenta de que al auto le faltaba carga en el tren delantero. Sí, no teníamos la medición del tren trasero, cuánto cargaba el alerón. Hoy ya lo tenemos bien medido y ya es un tema menos, así que ahora tenemos que apostar a tratar de mejorar el tren delantero, que bueno, es un tema que vamos a tener que trabajar bastante y habrá que hacer prueba y error hasta que le encontremos con la tecla y podamos por lo menos tener la misma carga que generan los otros autos. Bueno, con todos estos datos y analizando más, ¿arrancan ya la temporada, la próxima temporada con este modelo? Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ya la he hecho en tomada y bueno, vamos a estar, si Dios quiere, probando antes de Calafate y bueno, arrancaremos en Calafate ya con el nuevo colorado. ¿Va a ser muy difícil equipararlo con los modelos actuales? La verdad que no tengo idea la cantidad, o sea, la prueba que hicimos nosotros hoy era poner el auto a 200 kilómetros y hacer velocidades constantes y ahí veíamos cuánta carga generaba. Habría que analizar con el auto anterior la misma prueba, cuánta carga de diferencia tenemos. Ahí yo creo que va a ser un parámetro claro y va a decir, che, bueno, carga más atrás, carga más adelante, le falta adelante, le falta atrás, como para darte una comparación con el auto que estamos corriendo hoy en día. A sensación, es falta de carga del delantero, pero bueno, ya lo vamos a acomodar. Habrá que venir al circuito con los dos autos, ¿no? Con el actual y con el nuevo. No, 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 con el actual no, porque ya está. El actual ya es un tema terminado. Pero como referencia. No, pero seguramente el día que vayamos a probar la plata, cuando se pueda probar la plata, ya tenemos todos los datos que hemos probado ahí, hemos corrido, hemos hecho muchos años ahí, ya tenemos referencia. Entonces, obviamente que el objetivo va a ser tratar de igualar esa referencia o mejorarlo. Gracias, Juan. Un cariño de amor. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo. Una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL. Ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH, en Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En Sucursales, Tandil. En Colón, Buenos Aires. Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 274. Y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Embrague Guzmán Multidiscos. Líder en categorías nacionales y zonales. Desde Molón, Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Sí, sí. Se trabajó mucho en las cuatro marcas. Es una prueba que tiene que ver con las mediciones planteadas por la técnica de la categoría. Se hicieron solamente mediciones aerodinámicas. La idea es saber cuántos kilos de carga tiene cada auto entre el trasero y el delantero. Eso es un dato muy importante para el Juliano. Porque en virtud de eso, él después tocará el reglamento para más o para menos en aquellos que tengan más o menos carga. O sea que es muy interesante. Rolfo, ¿cuál es la conclusión que sacás? Rolfo, ¿cuál es el modelo que está mejor parado en el inicio? No, vos sabés que no estuve atento a eso porque están los chicos. Y francamente hay que hacer muchos números para dar un valor real y seguro y no ser despolítico de cualquier cosa. Entonces, a priori, me parece que somos los que menos carga tenemos en el delantero de las cuatro marcas. No estamos por ahí, de ser los menos. Por lo que escuché, tanto el Camaro como el Mustard en ese orden son los que de pronto tienen mejor carga entre el delantero. Y después del centro a cero la carga es bastante parecida a todos. Creo que es muy bien, es el que tiene mejor carga. De todas maneras, estos son datos muy arbitrarios porque, vuelvo a insistir, tanto Camilo Cepero como... Como y bibliano. No, no me sabes el nombre. El flaco, puestos por la técnica, fueron ellos los que... ¿Titurrarte? El ingeniero que está con Luzanini en las Picap y con Luzanini, no se sabe el nombre. Pernuzzi. Pernuzzi. Lo tenía cruzado y no Luzanini. Me salió a Panetti. Con Luzanini, vos, chau. Así que, tanto Pernuzzi como Cerquero, fueron dos técnicos que trabajaron tomando la data de los cuatro autos. Y fueron ellos los que fueron evaluando los autos. Y luego, pronto, quedó mirando como lo mismo, leyendo lo que hacíamos cada vez que hacemos algún cambio. Así que ahora, seguramente, más tranquilos en el taller, porque ya tenemos también, es otra data, los demás autos, podremos hacer la evaluación. ¿Es algo que te preocupa, esa diferencia de trompa? No, 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 porque hay mucho por hacer. Este, no, 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 porque el auto está virgen. Obviamente que si vos tirás un auto estándar y tiene mejor carga que vos, es un tema que me preocupa en función del futuro. Pero no, porque, bueno, hay muchas cosas para hacer y tenemos que optimizar algunas cosas del auto que, de pronto, no están como queremos. Y, por otro lado, bueno, hay algunos artilugios que ya nos han quedado alejando para hacer que creo que eso van a generar una mejora importante considerable. ¿Y te preocupa más la paridad entre los modelos nuevos o la paridad en la convivencia con los nuevos y los ya viejos? Mira, casualmente... O actuales, llámalos como quieras. Casualmente, recién estábamos mirando, a ver si podíamos tener, de data, de dos milageneraciones. Sí. Y los autónomas generaciones, en nuestro caso los dos. Sí. Y la verdad, estábamos mucho recientemente, así que seguramente mañana les salemos tranquilos y veremos cómo está la carga con los modelos. Ahí cuando mirabas todos esos dibujitos que tendés vos, me miraste y me dijiste, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que viste? No, 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 lo que pasó fue simplemente que hicimos un cambio chiquitito en el auto, ahora para nosotros, y no fue una mejora considerable, pero fue una mejora. O sea, que nos indicó un camino. Así que eso es importante porque nos vamos con detalles, eso es importante para estar trabajando en el canal. ¿Se medió algún tiempo o algo, no? No, 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 giramos, giramos formas muy viejas porque no tenemos gomas, de hecho las pocas gomas que tenemos las dejamos para hacer que más, de verdad. Pero ya que estábamos acá, era importante poner, por lo menos el setup que usamos cuando vinimos a Coracá, que hicimos una nueva carrera, parecido, para ver dónde estábamos parados. Ajá. O sea, en la primera prueba con el auto crudo, con la referencia de los modelos viejos, digamos, de la Dodge GTX, están muy parecidos al Challenger, o sea, o al revés. No, 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 al contrario, es decir, estos autos, este auto, por lo menos el mío, está en algunos sectores parecido a la Dodge del año pasado, las dos únicas generaciones, pero denota que en varios lugares del circuito le falta carga al tentantero, entonces hay muchas cosas que no se pueden evaluar. Primero, la pista está muy sucia, porque llovió hasta ayer a la mañana. Segundo, estamos con neumáticos muy viejos, o sea, estamos con una multiplicación que no es la que corresponde, hay muchas cosas. De todas maneras, al margen de todo eso, notamos que nos está faltando carga, no solamente para transitarse, sino también para frenar, y eso hay que trabajar ahora y evolucionar. Gracias, Rodolfo. Gracias a vos. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups, presenta su nueva tapa rígida Pitop 3 Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar WhatsApp 2473 405 386 Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Transportes Veraldi, de Huilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando a su piloto, Cristian Veraldi. Primero se juntó información en realidad, todavía es pronto para sacar un análisis definitivo. Se juntó la información haciendo un barrido de distintos elementos de cada uno de los autos para poder ver cómo se comporta y cuáles son los cambios que generan mayor o menor carga en cada modelo. En base a esto, se va a generar, digamos, un informe a la CTC. Y con eso, Alejandro, responsable técnico, va a poder evaluar cuáles son, digamos, los pros y las contras de cada uno de los nuevos modelos y qué necesitan para poder estar a la altura de los modelos actuales del turismo. Dimey le decía recién, bueno, quizás estemos un poco abajo en cuanto a la carga de la trompa. ¿Ustedes vieron eso también? Sí. ¿Con el Challenger, por ejemplo? El Challenger hoy es el de los cuatro autos, es el con más falta de carga. Por supuesto que hay que seguir trabajando, es la primera puesta en pista, digamos, con lo que está y es una base con la que, por ejemplo, el Toyota el año pasado arrancó y rápidamente se puso... Estos caminos son así, o sea, las demás marcas están más cerca de esos valores de carga, pero será cuestión de pensar un poco con el departamento técnico de la categoría y buscarle soluciones a este modelo en particular. Bueno, ¿qué es lo que viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te preocupó de toda la data que tenés ahí en la compu? No, no. No te puedo hablar de preocupación cuando uno no puede hacer un análisis definitivo de esto. Es muy complejo poder compensar cada una de las salidas con cuatro autos en pista y con una o dos personas tratando de evaluar los cuatro autos. Se nos complica esto haciéndolo con un solo auto en una jornada de prueba, así que imagínate que multiplicarlo por cuatro sería descabellado de mi parte, hablar de preocupación. Sí me parece que nos da una orientación de hacia dónde tenemos que trabajar y bueno, de aquí a enero, que será la próxima prueba, tendremos que buscar soluciones para encontrar rápidamente el balance de cada uno de los modelos. Bueno, ¿y en qué hay que trabajar concretamente en cada uno de los modelos? En el Challenger en carga general, en el Camaro falta de carga trasera principalmente, el Mustang me parece ser el más balanceado de los modelos y el Toyota está bastante cerca de quedar, digamos, a la altura del Mustang. Pero bueno, pretendo que esto te lo diga a la categoría una vez que estén los datos consensuados. ¿Les ocupa, preocupar, siempre preocupa, pero digo, les ocupa más saber cómo emparejar el nuevo modelo con el nuevo modelo o esta convivencia? ¿Cómo van a ser para compensar los autos, digamos, actuales con los nuevos modelos? ¿Qué es lo que más preocupa? Lo más complejo, no es preocupante, lo más complejo es dejarlos en igualdad de condiciones contra los autos actuales ya que hoy tenemos 50 autos en la categoría contra los que van a competir estos cuatro en principio. Así que lo importante es llevarlo a un rendimiento similar a la categoría actual que está corriendo porque van a convivir. Si sería solamente compensar entre estos, sería mucho más sencillo porque sería más fácil sacarle al que más tiene y dejarlos cuatro, digamos, en una situación rápidamente más parecida, digamos, al Challenger. Pero en este caso tenemos que levantar el promedio para que estén a la igualdad de los autos actuales de la categoría. Bueno, y en principio, ¿cuál es el camino para que eso pase? Primero evaluar toda esta información matemática, comunicarse a la CTC y a partir de ahí estar a disposición en el departamento técnico para buscar sugerencias de acá a enero, como te digo. Es difícil mejorar un auto y mucho más si recién tenés la información para tratar de saber dónde lo tenés que mejorar. ¿Qué se nota, Gustavo, por ahí? No, un poco lo que estábamos hablando con Carlos. Ellos hicieron un análisis y tienen toda la información de todas las marcas. Y bueno, a partir de ahí, ahora se va a hacer un análisis más profundo. Pero bueno, nos está comentando un poco qué fue lo que vieron durante la prueba y cosas a mejorar. Bueno, se veía que los autos hacían una tirada, levantaban, no hacían la vuelta completa. ¿Cómo consistió, cómo se hace una prueba aerodinámica? Bueno, lo que se hace es velocidad constante, se aprovecha las dos rectas que tiene este circuito y se analiza tanto la carga delantera como trasera y la carga total y por lo tanto el balance. Y se hace las dos rectas para compensar si hay viento en algún sentido o en el otro. Y se fueron cambiando, hablaban recién de chapitas y cositas. ¿Qué es lo que se les fue poniendo y sacando los distintos modelos? Bueno, elementos que generan carga. Siempre se busca generar la mayor carga posible. Y bueno, configuraciones de autos, setup, incidencia de alerón, de piso de auto, salidas de aire y demás, que lo que buscamos es generar la mayor carga posible. Gracias, ¿eh? No, de nada más. Gracias, Carlos. Por favor, a ustedes. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima. Roscas, transportadoras, cintas, reddress, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima. Avenida Jauregui, Santa Inés. Teléfono 02477-4377-85. Montanari, concesionario oficial Ford en Pergamino y Zona. Vení a conocer la nueva generación Ranger. Consulta financiación en cuotas fijas con plano óvalo. Adjudicación pactada en cuotas 7. Más bonificaciones especiales. Más info en montanariford.com.ar. Seguinos en redes sociales, arroba montanariford. Bueno, conclusiones después de esta jornada de pruebas aquí en San Nicolás. Tendrá que trabajar muchísimo, Juliano. Son muchos los datos que se lleva a Cerpero para que se pueda analizar y buscar esa tan afamada, discutida, polémica paridad entre los cuatro modelos. Cinco, porque todavía falta probar el Torino. Pero hay una palabra que creo que es la más importante, por lo menos hasta que todos los autos que estén acá en pista sean de nueva generación. La palabra convivencia. Eso es lo que hoy preocupaba, ocupaba, cuando hablabas con los técnicos, con los pilotos, con los preparadores. Es que haya un balance entre los viejos modelos o modelos actuales y los modelos de nueva generación. Que ninguno se escape, que no haya un desbalance para que la categoría, insisto, pueda llegar a buen puerto, adentro de dos años más, a poder tener ya todos los modelos en pista de nueva generación y ya despreocuparse de la palabra convivencia. Bueno, gracias, los esperamos con más especiales. Sí, arrancó el verano, la tira no la hacemos más, pero les traemos estos especiales aquí por nuestro canal de YouTube. Suscribite, seguinos, comentanos, seguinos en las redes sociales, arroba-bajo clasificando. Gracias por compartir este programa. Chau.